Nombro apellido pulso, uff, ahí te levanto la cortina Dautaro González, primero seco Es que le iba a preguntar por un audio o algo para buscar algo porque no... Le quería decir si puedo buscarle un audio o algo Si puedo buscar algo Gracias por ver el video 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 Muy buenas mañanas para todos los que nos están escuchando acá En esto que es 2 de punta Comencemos una mañana con un clima cálido Con unos grados 26, una máxima tenemos hoy en Buenos Aires Con probabilidades de precipitación por la noche con una máxima de 29 y una mínima de 18 grados Estamos bastante cálido por el día de hoy, tenemos una semana que va a estar un poco bastante calurosa Bueno, bueno, los temas que tenemos para hoy son ya de lo que venimos hablando en esta semana con respecto a los Rackbier Hicieron una declaración, hicieron una declaración de que ellos no tuvieron la intención de que sucediera lo que pasó Para mi opinión, creo que no es como relatan ellos porque si realmente no hubiesen querido que pase lo que sucedió, este acto tan doloroso para la familia de Fernando Hubiesen dejado todo en una simple pelea, mano a mano y no en este hecho que fue tan trágico Ya en una pelea de 10 contra 1, ya me parece una exageración En estos últimos días se estuvo hablando mucho del tema Y Fernando Burlando, abogado del caso, abogado defensor Denunció y pidió la carcelación para los dos Rackbier que fueron liberados Y pidió la detención del número 11 Rackbier Así que ya para ir cerrando, dejemos, vamos a estar con todo lo sucedido al caso de Fernando Y ya seguiremos con todas las noticias de este caso Bueno, va a haber que practicarlo más, va a haber que darlo de vuelta en otra fecha Preparalo más, le da preparalo El otro día me salió muy diferente a lo que dice